Oye, rápido, esta gente se acaban de ensuciar más todavía, señores, caso Amanda. Fíjense ustedes, si nosotros estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo que el caso recorra todas las redes sociales y despierte a un montón de personas, que esta gente salieron corriendo, fíjate, Canel, Asustado, Villamarista, el Minsap, William Soler, este Mocongo que yo te mencioné ayer, el proyecto este, Huellas, que está mezclado con Puentes de Amor, toda esa gente está componiendo el grito en el cielo, que mira lo que sacaron, ayer yo me encontré dos reportajes, reportajes de Carlos Lazo y un reportaje que se los guardé para hoy, pero ellos se asustaron tanto que los sacaron, los retransmitieron para tratar de calmar los ánimos, porque además lo que se descubre aquí son cosas terribles. Vamos a escucharlo. Y un total de 99 trasplantes hepáticos, Rey, se han realizado en el Hospital Pediático William Soler de La Habana, que es una institución de referencia de este tipo de cirugía en el país. Así es Giselle, y justo el más reciente casi se gesta en la redacción de este noticiero. Es por eso que hoy le vamos a contar sobre algunos de sus protagonistas en una historia de amor y fe. Empieza la manipulación, fíjate que estoy apuntando y todo, empieza la manipulación. Te dicen, se han hecho 99 trasplantes, el más reciente se gestó aquí una historia de amor y te tratan de enyerbar con la muela babosa que ellos siempre usan y te dicen el más reciente y tú te piensas que es el de hace tres días, el de hace un mes. No, 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 no. El reportaje que te van a poner ahora mismo es del 15 de septiembre de 2022. Hace un año y medio. O sea, el más reciente se hizo hace un año y medio y te están engañando una historia de amor. Y ahora viene la peor parte porque te quieren manipular con cosas sensibles, pero ya tuviste ya, ¿no? El más reciente hace un año y medio atrás. Vamos a seguir. A sus 28 años, Roxana Romero Rodríguez no tenía ninguna patología que la llevara al quirófano. Sin embargo, hoy recibe el pase de visita del equipo médico que hace apenas una semana dejó esta huella en su abdomen. Con la recepción que nosotros hicimos, que fue un 40% aproximadamente del hígado, o sea, el hígado izquierdo, un pedacito de hígado izquierdo, todavía está quedando un 60% y que necesita recuperarse. Roxana ha sido donante en el trasplante hepático número 99 que se ha realizado en el hospital pediátrico William Soler de La Habana. Una historia que comenzó hace tres meses por pura casualidad. Yo recuerdo que estábamos aquí en la redacción, Roxana estaba cerca de mí, estábamos trabajando, y ella escuchó cuando yo estaba conversando por teléfono con mi amiga y colega sobre la situación que tenía su niña. Se había intentado hacer el trasplante de madre a hija y el órgano no había sido útil. Y cuando terminé de conversar con ella, Roxana se me acercó y me preguntó de quién se trataba, que por qué había que buscar un donante. Vaya, lo que sentí fue que Dios tocó mi corazón y que no había posibilidad. O sea, si yo no me hubiese enterado, probablemente no hubiera pasado nada. Pero estaba allí en ese momento y a esa hora. Y es imposible que si yo cumplía las características como donante, que no lo hubiese hecho. O sea, eso sería como dejar que alguien muriera sin dar la oportunidad de hacerlo. A ver, señores, nadie pone en duda, ni por un milímetro de segundo, que Roxana es un excelente ser humano. Pero a mí lo que me horroriza es lo que tratan de esconder vendiéndote una historia que es hermosa. Roxana, mira, mi aplauso para ti. Oye, te felicito. Cubanas como tú hacen falta, seres humanos como tú hacen falta en todo el planeta. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo te ponen una historia de amor y fe. Te ponen hablando al doctor Ramón Villamil, que es el que hoy no quiere hacerle el trasplante a Amanda. Pero te lo ponen en la historia de Roxana. Para que tú veas que yo ayer te hablo de este doctor y te lo saca. Mira, el amor, la fe, Roxana haciendo una buena acción. Claro que sí, todo está muy lindo. La historia está preciosa. Yo la aplaudo. Pero están tratando de tapar la muerte lenta que ustedes le están ocasionando a una niña de dos años. Eso es lo que me molesta a mí. Cómo usan cosas que merecen el aplauso, el respeto, el cariño. Y cómo lo están usando para tapar un crimen que se está cometiendo ahora mismo, mientras yo estoy hablando. Es una cosa muy sucia. Tratar de jugar con la opinión pública, así manipular a la gente así, engañar a la gente así. Esto es para que ustedes se den cuenta de bajo qué régimen ustedes están viviendo en Cuba. Abandonados ustedes, sus hijos. Y si ellos tienen que tejiversarte la historia, venderte una mentira, un cuento y enredarte a ti, lo van a hacer. No tienen pudor, no tienen principios, no tienen ética, no tienen nada. Vamos a seguir escuchando este reportaje. En el hospital todos conocen los pasos que se sucedieron. Los exámenes clínicos y psicológicos, según el protocolo establecido y el criterio notarial, avalaron a Roxana como donante viva para el trasplante hepático. Por suerte, en trasplante hepático, la compatibilidad entre el receptor y el odante no es muy compleja. Solamente utilizamos la compatibilidad de grupos sanguíneos. Para nosotros es suficiente. Con eso, podemos continuar adelante tratando de encontrar un grupo de cosas que puedan contraindicarse al cáncer. La única respuesta que yo tengo para dar es que es un acto de fe y de amor. Lo que yo estoy haciendo no es otra cosa que lo que yo aprendí a hacer. Yo vengo de una familia donde la solidaridad es, digamos, una virtud común. La solidaridad y la fe son difíciles de explicar y Dios lo hizo posible. O sea, no solo conmigo, sino que hizo posible que coincidieran en este país, en este hospital, en esta hora, tantas y tantas personas que materializaron el acto de milagro que es salvar la vida a una niña. Qué duro, qué duro me resulta hacer este video, compadre. Qué duro, qué duro, qué duro. Porque están hablando de una cosa, repito, que es sensible, una cosa que yo aplaudo, una cosa que yo celebro. Pero el trasfondo. Por eso es tan duro, porque te tratan de engañar con una cosa que es terrible. De nuevo el doctor Villamil. Hoy el team médico nos reunimos, evaluamos, el donante es compatible, buscamos el grupo sanguíneo. Sale Roxana después y en este país nos alineamos los astros, las estrellas, el team médico. Dios se alineó también y todos queremos salvar a una niña. Y cuando tú te enteras que ellos están sacando ese reportaje de hace un año y medio, hoy, ahora, en este momento, tapando la muerte de una niñita. Es el contraste que yo quiero que ustedes analicen en este reportaje. El contraste entre el crimen que ellos están cometiendo ahora y lo están tapando con una buena acción de hace un año y medio atrás, jugando con tus sentimientos. Me es difícil hacer este video. Me es extremadamente difícil. Pero vamos a ver cómo sigue. Más de 20 horas duró la intervención quirúrgica entre la extracción y el implante. Un tiempo signado por la profesionalidad de un equipo médico que contó con la colaboración de especialistas de otras instituciones. Particularmente difícil porque en la donante tuvimos que hacer reconstrucciones específicas de determinadas venas que tiene el hígado para poder implantarla. Y finalmente sí fue particularmente difícil porque además la receptora tiene vasos muy pequeños. Dos milímetros de arteria, dos milímetros de biobiliar, una vena puesta que es fina también. Para nosotros donantes tiene especial importancia porque no es paciente, no es cliente, no es usuario. Sencillamente es una persona sana que va a hacer una acción altruista, de verdad parte de un hígado para otra persona. Cuando esto viene de una familia quizás todo el mundo lo entiende, pero cuando viene de alguien que no es familia, es decir, tiene mucho más peso para nosotros. La decisión de Roxana ha marcado a miles de personas que conocieron del hecho a través de las redes sociales, algo que ella y su familia habían mantenido en silencio. Ella solo me dijo, mamá me vas a apoyar, digo, lo que tú decías, ahí estoy yo, como tú, lo mismo ella que su hermana. Yo no mando en sus decisiones, yo solo apoyo en su decisión. Y así fue, aquí estamos. En el contexto del trasplante, el acto más valiente, más heroico, más sacrificado y que más reconocimiento merece de nosotros también es eso que hizo la donante. Donar un órgano, en el caso del virus, a someterse a esa cirugía es algo que para nosotros tiene un respeto tan grande porque es un gesto de extremo, de una extrema valentía y de extremo utilizo. Ahora yo quiero que tú analices una cosa, mira cómo te están describiendo todo el proceso del trasplante, cómo te están describiendo el trabajo que se pasa, que hay que tener cuidado con las venas, que el paciente que va a donar, que tiene que quedar vivo y más si no es familia porque eso se entiende. Y de repente tú ves que te ponen hasta Canel, un tuit de Canel, celebramos a Roxana, la revolución, Cuba, Salva, etc. Y te ponen a la mamá de Roxana y coño, cómo Roxana ese acto de desprendimiento humano, pa, 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 pa. Pero hay un detalle en todo esto y es que arriba vas a ver constantemente hashtags, código sí, código sí por la familia, código sí. Si tú sabes, el código de familia, todo aquello que generó y mira cómo el destino, cómo la vida le dice a los mentirosos y a los descarados, el castigo de ustedes viene. Están retransmitiendo este reportaje de hace un año y medio con la palabra código sí. Al mismo tiempo están celebrando a una persona que quiere hacer un gesto altruista, pero hoy no quieren celebrarle. Al padre de Amanda, fíjate, código sí por la familia, el bienestar familiar, la familia es la célula principal de la sociedad. Y ahora mismo mira, Amanda tiene a su papá sangre de su sangre, que es uno de los que le dio la vida. Y ellos no quieren aceptar al padre, ellos no quieren salvarle la vida a una niña de dos años. Pero mira hace un año y medio atrás cómo hacían propaganda por la familia, utilizando toda una historia de amor de Roxana. Pero cuando es para celebrar los logros de la revolución y la mentira y la manipulación y el descaro mezclándolo con la verdad, sí, código sí, Roxana. Hoy hay un padre queriendo dar el hígado completo por su hija. ¿Y? Calladito. No, 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 porque hay unas donaciones que no vinieron a través de Carlos Lazo ni de los canales de nosotros. No, 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 vamos a reañar esa madre porque está hablando en las redes sociales. ¿Te das cuenta? Yo siempre te voy a poner el contraste y ese detalle del código sí que demuestra que el código no tiene ninguna función real en Cuba. Que los padres en Cuba no tienen ninguna potestad sobre sus hijos si ese régimen se mete en el medio. Fíjate tú que sale el doctor Villamil, repito que hoy no quiere salvarle la vida a Amanda. Este gesto de Roxana es lo más lindo, lo más hermoso. Este gesto, este gesto. Y el padre de Amanda escuchando eso ayer. Fíjate cómo se están burlando de esta familia. Con ese reportaje, retransmitiendo ese reportaje, tratando de tapar lo feo que están haciendo con Amanda. Le están diciendo a los padres de Amanda, mira, hacemos lo que nos da la gana y nos reímos ustedes y manipulamos a Cuba entera con una historia de amor, de esperanza, de fe. ¿Viste qué feo, qué siniestro todo lo que hay detrás? Ay, Dios mío. Pero espérate, ¿tú quieres ver? Ya, la ironía final. Mira lo que dice Roxana ahora. Yo no tengo hijos, pero los voy a tener, si Dios lo permite. Y si mis hijos en algún momento se encuentran en una situación de ese tipo, me gustaría que la bendición llegara a ellos y que alguien estuviera ahí para salvarlos. Dice Roxana, si yo tuviera un hijo el día de mañana. Yo no tengo hijos, pero si yo tuviera un hijo, yo quisiera que mi hijo contara con esa bendición. Yo quisiera que mi hijo pudiera vivir. Yo quisiera, yo quisiera, porque mi hija... ¿Ves, Roxana? Todo eso que tú estás diciendo, hoy lo está sufriendo Amanda. Todo eso. Todo eso. Amanda es una hija. Y con un padre dispuesto a donar. ¿Te das cuenta? No tiene el corazón esta gente. Para mí, uno de los grandes choques en todo esto es ver a los niños que enfrentan todos esos procesos. Y ojalá que siempre aparezca un donante vivo o cadavérico para cada niño en Cuba que necesita una operación. Anímicamente golpea mucho. Cuando ves que niños tan pequeños están luchando como campeones por la vida. Para la intervención, en el hospital se recibieron donaciones que hicieron posible este anhelo de muchos. La institución que representa Puentes de Amor, en la persona de LAF, en la persona del Guajiro, que estuvieron aquí con nosotros, trajeron dos cargas de un suelo para no solamente hacer el trasplante, sino para poder hacer un grupo de trasplante que vendrán, un grupo de niños que trasplantarán en los próximos momentos. Y ya, señores. Ya. Pero bueno, ya lo tuviste, ¿no? Roxana, ojalá para todos los niños aparezca un donante. Roxana, Amanda tiene un donante. Su padre. Ojalá que todos ayuden y siempre se puedan salvar esos niños que son campeones luchando por la vida. Amanda está luchando por su vida. Su mamá lo dijo. Tú eres una guerrera. Tú eres... Y después el reportaje te pone, y esto se hizo, y este sacrificio de Roxana también es posible. Hacer la operación con éxito gracias a la donación de Carlos Lazo. Y te mezclan todo lo que hoy le están negando a Amanda. Porque Amanda tiene el donante, tiene las donaciones, tiene todo, y no le quieren salvar la vida. Ya. Nada más quería mostrarte una pieza de manipulación de las masas en Cuba. De jugar con los sentimientos más nobles y al mismo tiempo ponerlos al servicio de una cosa fea, horrible. De burlarse de una familia que está sufriendo ahora mismo, que es la mamá y el papá de Amanda. De burlarse de esa propia niñita que está ahora mismo padeciendo la peor parte de todo esto. Quería mostrarte eso para que tú le vieras de verdad la cara al sistema ser. Para que tú le vieras la cara, el corazón, cómo piensa, cómo actúa. Pero señores, lo único que podemos hacer es gritar bien alto para salvarle la vida a Amanda. Y en comparación con el esfuerzo que está haciendo esa niñita por mantenerse viva cada día, lo de nosotros es nada. Así que vamos a poner esta información lo más alto posible por todos lados. Que no se hable de otra cosa que no sea de Amanda. Entonces amigos míos, hasta aquí. Hagamos que este caso sea lo más viral de Cuba. S.O.S. Amanda. Vamos a salvarle la vida a esa niñita, ¿ok? Nada, hasta aquí. Ya no puedo más con este video. Te mando un abrazo y hasta la próxima.